¡Vaya! ¿De verdad voy a estudiar aquí? ¡Oye tú! ¡Apártate del camino! Mi café de la mañana realmente me anima. ¡Oh! Creo que las flores también necesitan energía. El comportamiento de la señora Penny siempre ha sido bastante extraño. ¡Ahí está ella! ¡Nuestra nueva chica! ¡Bienvenida! ¡Siéntate como en casa! ¡Mírate! ¡Una verdadera princesa! Aunque se ve un poco rara. La princesa pobre no está acostumbrada al lujo. ¡Mira esta calavera! ¡Sí! ¡Es real! Siento mucho haber llegado tarde. La princesa pobre acaba de tener un montón de fans. Y luego los perdió a todos. ¡Ella es hermosa! Solo mira su corona. Una princesa rica también necesita una bienvenida real. Aquí tienes, señorita. ¡Tome mi lugar! ¡Pero eso no es justo! ¿De dónde viene ella? ¡Vaya! ¡Es increíble! ¿Dónde estaba? Déjame contarles el secreto de una sonrisa de millón de dólares. Una princesa rica debe tener una postura perfecta. Y una cola de seda. El profesor no está impresionado. Y tampoco sus compañeros de clase. ¿Dónde se supone que nos sentemos? Lo siento, señorita. Pero esto tiene que terminar. ¿Dónde está la otra chica nueva? Espero que mi corona no te moleste demasiado. ¡Oh! Allí está la princesa pobre. ¡Ups! No te vi en absoluto. Lo siento, señor Anderson. Me dejé llevar. Oh, esas princesas. ¡Son una molestia! El primer día de la universidad es un poco estresante. ¡Estoy hambrienta! La princesa pobre solo almuerza lentejas. ¿Y qué? Es barato y abundante. Pero primero tienes que ordenarlas. La princesa rica tiene otras cosas de que preocuparte. ¡Oh, no! Esto no puede estar pasando. Perdí tanto tiempo. Pero la señorita encantadora no pareció notarlo en absoluto. Los fanáticos están en todas partes. Alguien obviamente lo está disfrutando. ¿Por qué es tan popular? Yo también soy una princesa. Pobrecita. Parece que necesita nuestra ayuda. Te ayudaremos a clasificar tus lentejas. Eso es asombroso. Gracias. Oye, ¿qué hay de mí? No terminé. ¡Guau! Ese es el tipo de apoyo con el que la princesa pobre solo podría soñar. ¡Oh, no! La falta de atención es el peor castigo para una princesa rica. Las vacaciones universitarias son el momento perfecto para demostrar tu valía. La princesa rica es como una supermodelo de escuela. ¡Guau! ¡Ella es muy hermosa! ¡Mira esos zapatos! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿El apocalipsis zombie? No, no lo es. Es la princesa pobre con sus zapatos de cartón. Oye, alguien necesita aprender modales. Sí, será mejor que esta dama no use tacones. ¡Oh, no! Otra prueba de álgebra. ¿Qué se supone que debo hacer? No todas las princesas son buenas para la ciencia. La princesa pobre tiene una hoja de trucos. Una falda bullonada es el camuflaje perfecto. Ven aquí, tesoro mío. Vamos a solucionar esto. ¡Oh, oh! El señor Alex vio la hoja de trucos. Y parece que alguien está en problemas. De ninguna manera. No puedo creer que me hayan atrapado así. Su nota, señorita. Y no me digas que no te lo mereces. ¡Oh, no! ¡Señor Alex! Una princesa no debería tener un rendimiento bajo. Bueno, si ese es el caso, toma la corona con una F, su majestad. ¡Guau, me queda bien! La princesa rica tiene sus propios métodos. Bien, más despacio, por favor. Un sirviente personal con un abanico está lujoso. Espera un minuto. Esa es una hoja de trucos. No puedes engañar al maestro. Entrega tu trabajo, por favor. De inmediato, señor Alex. ¿Qué? Eso es tan inesperado y agradable. Ahora el maestro se siente como un rey. El señor Alex tiene una corona especial solo para ti. Vaya, es tan linda. Me encantaría probármela. ¿A quién le importa? Yo también tengo una corona. La princesa pobre ahora tiene una amiga. ¡Rosy! Cuando aparece la princesa rica, todos los ojos están puestos en ella. ¡Hola! ¡Qué vestido tan elegante! Ven a sentarte a mi lado. ¡Oh, no! Una persona de la realiza no puede sentarse en una silla ordinaria. ¿Qué le pasa? ¡Guau! Ese es un verdadero trono dorado. Ahora puedo sentarme. ¿Y qué? Yo tampoco me voy a sentar en una silla normal. También tenemos que hacer algo con el escritorio. Tengo una idea. ¡Voilá! ¿Qué? ¿Estás usando magia fuera de Hogwarts? ¡Que alguien me pellizque! Allí está mi nueva silla. Un trono de cartón. ¿Por qué no? El minimalismo está de moda ahora mismo. ¡Oh, no! ¿Un escritorio dorado? Yo también tengo algo bajo la manga. Manteles de pergamino. La princesa pobre es muy astuta. ¡Ups! El trono de cartón no es exactamente fuerte. Hay un mensaje para ti. Gracias, sirviente. Me pregunto qué hay dentro. Estamos a punto de averiguarlo. ¡Guau! ¡Una invitación al baile! Es el sueño de toda princesa. ¡Qué suerte! La princesa pobre tiene otras cosas en las que pensar. ¿Qué? ¿Una invitación al baile? ¡Qué linda coincidencia! ¡Guau! Alguien debe haberlo dejado aquí. Voy a una fiesta. ¡Hurra! ¿Está pegada a la tela? ¡No puedo creerlo! Necesito hacer un vestido. Y no olvides elegir tu tren de papel higiénico. ¿Cómo puedes encontrar el romance cuando ninguno de estos chicos es lo suficientemente bueno? ¿Qué tal vez hará una rana? ¡Aquí vamos! ¡Hola, príncipe azul! ¡Oh, no funciona! No hay nada que pueda hacer. Probemos con los leones. No funciona. Bien, ahora es tu turno. No te atrevas a no ser un príncipe. Ya no es gracioso. Todas las princesas aman a los animales. Son tan gentiles y amables. Y la princesa pobre tiene sus propios planes. Dicen que si besas a un animal, podría convertirse en un hermoso príncipe. Oye, ¿qué haces? Nada, te lo estabas imaginando. ¿Por qué tengo tanta mala suerte? ¡Guau, es él! ¿Y qué pasa si es un trozo de cartón? Claramente es de la realeza. Y la princesa rica busca señales. Por fin, es el zapato de mi prometido. Debemos encontrar a tu dueño. Príncipe azul, te estoy buscando. ¿A quién le quedará? Y aquí viene el primer candidato. ¡Oh, oh! Parece que no está destinado a ser. Mejor suerte la próxima. ¡Oh, no! ¡Él no! Por favor, siguiente. ¡Uf! Eso estuvo cerca. ¡Guau, él es adorable. Adam se ve muy emocionado. De ninguna manera. Demasiado pequeño. Tampoco es él. ¿Quién es el siguiente? ¡Guau, él es muy guapo! Creo que esto es amor a primera vista. ¡Averigüemos! ¡Ahí tienes! ¡Eso es lamentable! Lo siento mucho. Parece que no seré tu príncipe. Oh, todas estas historias de zapatos son tan injustas. Tú y yo hacemos una gran pareja. Se acerca el baile. Es hora de elegir el atuendo más bonito. La princesa rica siempre tiene a los mejores estilistas del mundo trabajando con ella. Quiero brillar como una estrella. Y mi vestido tiene que ser elegante. ¿Qué tal el estilo retro? ¿No? Entonces, ¿qué tal uno rojo con clase? No, eso es demasiado. Entonces, esta opción será perfecta. Pero es demasiado simple para una princesa. En este caso, tengo algo especial para ti. Un vestido de oro puro. ¡Mira cómo brilla! Creo que es justo lo que estaba buscando. Y la princesa pobre no tiene elección. Veamos. Una chaqueta vieja no es una buena idea. Eso tampoco parece un vestido. ¿Qué haces tú aquí? No tengo nada que ponerme. ¿Qué puedo hacer? Pues claro. Buen cartón, viejo. Puedo hacer un gran vestido con eso. Está listo. Me siento tan bonita. El baile tan esperado. Aquí viene la princesa rica con su príncipe. ¿No hacer una pareja encantadora? Pero espera. La princesa pobre está aquí. Y ella también trajo a alguien. Su amiga de cartón está haciendo reír a todos. Oh, pobrecita. Ella nunca será la reina. ¡Guau! Esa es mi canción favorita. Oh, no. ¿Estás bien? Toma mi mano. Bien. ¿Te lastimaste? Eres tan amable. Gracias por tu ayuda. ¿Ayudar a un rival? Ese es el espíritu. Señoras y señores. Conozcamos a nuestra reina del baile. Es... La princesa rica. Oh, no. Se me acabó la suerte otra vez. ¿Adivina qué? Ya tengo una corona. Y alguien más merece ser reina. Es para ti. ¿Hablas en serio? Nunca había tenido una corona tan hermosa. Todos ganan. Así que todos están felices. ¿Podemos bailar ahora? ¿Te gustó esta historia? ¿Crees que la princesa rica hizo lo correcto? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios. Danos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y toca la campana para que no te pierdas los nuevos videos de princesas en Troom Troom. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!